Tu papá habla quechua, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo no mucho. Algunas que otras palabritas, pero... Alguna, a ver, Zuli, por favor. ¿Leoncito en quechua puede ser? ¿Piscacha? Algo así, a ver. Espera, te voy a llamar al... Pero qué lindo, ¿no? Las raíces de tu familia. No, olvídate. Yo, de por sí, siempre me he caracterizado por eso, ¿no? Por seguir a mis raíces, de dónde provengo. Mi mamá es de Lima, pero mi papá es de Ancash. Y sí, corre sangre en Cachina. Bueno, por eso yo creo que es un poco lo Guerrera, ¿no? Porque mi papá es... Y por eso es tan linda Zuli, ¿no? Sí, claro. Todos los matas somos una mezcla de todo. Y eso es lindo, impresionante. Saludos para mis primos de Cajamarca también, para mis tías, para toda la gente linda. Todo el Perú es maravilloso. Pero anda visita, pero... Voy a ir, voy a ir. ¿Verdad, mentira o chisme, Zuli? Que a los 15 años conociste a Renzo Costa estudiando English. ¿Es cierto eso? Sí, 15 añitos. Pues teníamos... Es verdad, es verdad. Tenía 15 años y era mi compañero de clases. ¡Ah, tu compañero! Básico, uno, dos, tres. En esa época no tenía ni idea que... Sí, no tenía ni idea de que iba a ser modelo, que iba a ser... Y él te pedía que le enseñe, seguro. Que no entendía, te decía. No entiendo, enséñame. Y eso no era todo, ¿por qué? Además, ¿te dijo que él era emolientero? ¿Verdad, mentira o chisme? Claro, pues de broma me lo decía, pero a los 15 años, pues... Ah, yo no le preguntaba, ¿no? Simplemente me reía. Pero era mi amigo de... Un año nunca supe... Éramos amigos, pero nunca supe más de... Digamos, de qué trabajaba él o en qué trabajaba él. Pero seguramente porque tú tenías enamorado, de repente, él respetaba, ¿o no? Sí, yo tenía 15 años. Estaba en el colegio. O sea, después del colegio me pasaba mi casa de inglés y ahí era mi compañero. Muy divertido. Sí, 15 años nomás, pero ¿verdad, mentira o chisme? Que te casaste cuando tenías 17 años. No, no, no. No, me conté a los 21. Mentira, entonces. A los 21. A los 21. A los 17. Y yo estuve ahí. Ah, así. Invitada, fue majo. Claro, me acuerdo. Una relación que lamentablemente no duró, pero a todos la conocemos y tienen un buen corazón. Y sabemos que ahora ya he encontrado su amor. Su león. Pero todavía no hablemos del león, Roy. Oye, ¿verdad, mentira o chisme? Que la elegantísima Tele Madrid ya no es tu íntima amiga. ¿Por qué? No, mentira, mentira. ¿Mentira, chisme o verdad? Mentira, mentira, completamente mentira. Somos muy amigas de mucho tiempo, inclusive socias y hemos incursionado en muchas cosas juntas. Siguen siendo íntimas, siguen siendo íntimas. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que ahora por cuestión de tiempo yo no tengo mucho tiempo para frecuentar tanto ahora mis amistades, ¿no? Pero igual se siguen prestando las prendas, las carteras. Es mucha confianza. Bueno, es la típica, cuando uno está enamorado, deja las amistades. No, no es por eso. Es mucho trabajo, pues me absorbe todo. Esta pregunta, mi querida Zuli, me encanta. ¿Verdad, mentira o chisme? Que crees que Yaco tiene el mejor cuerpo de todos los chicos, de todos los chicos del Perú y de esto es guerra. El mejor cuerpo. ¿Verdad, mentira o chisme? Oye, no se voy a molestar, estoy gruñendo. No, no, no te molestes. No, verdad, verdad, verdad. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, no te molestes. Lo tiene, para ti lo tiene. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero tú conoces muchos chicos también, Zuli, muchos chicos bonitos, ¿no? Tú estás en el mundo del modelaje y conoces muchos chicos bonitos también. Sí, y nunca, te diré que yo nunca me he fijado en ningún modelo, en ningún, yo no, o sea, no es lo primero que veo el físico y wow, me enamoro por el físico. Pero Renzo tampoco era feo, ¿no? Bueno, obviamente el físico es importante, pero es de pocos, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te atrae de él? Ahí lo estamos viendo, mira, chequéalo. ¿Qué es lo que más te atrae de su físico? Ahí está la foto en la que yo también hice. Sus orejas, sus orejas, su espalda. Es el reto con él, yo también hice esa foto de un extrema, ¿no? Pues fue en hielo. Pero hace mucho gimnasio, tiene muy buen cuerpo. ¿Pero qué es lo que más te gusta de su cuerpo? Pecho, brazuelo. Pecho, pierna. El six pack, quizás. Pecho, pierna, rabadilla. No, ya le he dicho, tiene el abdomen muy bien marcado y eso es lo que tiene que cuidar. Ahí está el abdomen. Lo que para mí es su mejor atractivo en cuanto a algo. Zuli, ¿verdad, mentira o chisme que tu romance con Jaco empezó cuando comenzaron a jugar Besito en la Boca en Esto es Guerra? Besito en la Boca. ¿Eso es típico? Sí. Sí, es inevitable. Estás besando a la persona y es verdad. ¿Es cierto? Comenzó como jugando todo. Como empiezan muchas relaciones. A veces es así, uno no lo busca y empezó todo como jugando y sin querer. ¿Y ahora ese juego en qué se ha convertido? Siguiente pregunta. ¿Verdad, mentira o chisme que Jaco está buscando por todo Lima el faltoso que se propasó contigo en la calle? Vamos a ver esas cosas. Un desgraciado. A ver. ¿Verdad, mentira o chisme? Tuvo que hacer justicia con sus propias manos ante la descarada mano de un transeúnte. Zuli descargó en esos jalones lo que muchas mujeres quisieran hacerle a estos descarados sujetos. Siempre hay un pervertido por ahí, Roy. Sí, es amigo, así es. Denuncia. Dice que le quiere hacer tor... Si lo encuentra, le quiere hacer tortilla. ¿No? Verdad. Verdad. Nunca más lo he visto al pata, ¿no? Ahora, como está tan pelucón, no se le ve la cara, ¿no? Mira, por suerte, en ese reto me tocó Nicolás porque me dice Jaco que si él hubiera estado ahí, de repente ese hombre no existiría ahorita. Es muy celoso, es muy celoso. Tampoco le creas tanto, ¿eh? No, sí es celosito. Celoso, dominante, dominante. Sí, se aflora los sentimientos en todo momento. Pero es verdad que no, que un hombre te defiende, es bonito, pero una mujer también, ¿no? Lógico. Tiene que darse su lugar y yo no me quedé. Tal vez, por supuesto. Bravo, Zuli. Así se hace. Apoyamos. Verdad, mentira o chisme, mi querida Zuli. Las preguntas son las preguntas. ¿Qué te crees tan linda como la Barbie de colección? Vamos a ver, a ver. A ver, Zuli como Barbie. Verdad, mentira o chisme. ¡Oh, caramba! ¡Oh! ¡No, es de noche, de noche! ¡Mira el avance! ¡Mira el avance con fiesta! ¡Con ese churro! ¡Eso es antiguo! ¡Cieladero! ¡Y Reynaldo Dos Santos! No me queda Barbie. ¡Más joven! Y el otro, ¿qué es? Reynaldo Dos Santos. ¡Majo! Reynaldo Dos Santos más joven. ¡Mira, increíble! Y más flaco también, ¿no? No me acuerdo de esa época. ¡Qué buena, qué buena! ¡Hace tiempo! Y mira qué horrible, a mí no me queda para nada el rubio, no. Y yo feliz con mi cabello, no. Mentira, completamente mentira. Mentira, nada de Barbie con Zuli. Una mujer se tiene que sentir bonita como es, tal cual. No importa si eres delgadita, flaca. Primero está el autoestima en cada persona. Segura de sí mismas. Así es. Muy bien, Zuli. ¿Verdad, mentira o chisme que te arrepientes de haber jugado besito en la boca, pero con Rafael Cardoso? ¿Verdad, mentira o chisme? ¿Verdad, mentira o chisme? Responde. Mira, yo creo que, no sé, lo pondría como chisme porque no fue con mala intención. Es un juego, es parte del programa. Yo como guerrera tengo bien puesta el polo en la camiseta de las mujeres. De las mujeres. Y voy a tener que hacerlo, ¿no? Pero sí no me hubiera gustado tener problemas por eso, ¿no? Porque Jaco es muy celoso. Pero yo creo que de los errores aprende, ¿no? Jaco también aprendió de que, sí, no, al final es su amigo, es solo un juego y no, no hay más, ¿no? Sí, no. Porque luego de eso hubo una discusión entre ustedes, pues a raíz de este beso, ¿no? No, porque imagino, entre jueguito y jueguito a veces vienen los problemas también, ¿eh? Claro. Oye, yo que no tengo tanta experiencia con estos juegos de los besos, es medio complicado, pues, ¿no? Porque pone nada, ¿no? Sí, lo que me contaban es pasar. Sí, lo lindo. Vamos a ver. Se molestó, ¿eh? Oh, besito en la boca. Se transformó. Y Zuli lo miraba. Yo no hice nada, ¿ves? Yo no hice nada. ¿Cómo se amó? Que quede por allá, ¿no? Que se quede por allá. Que se quede por allá, Jaco, Dios. Yo no hice nada. Inclusive le ponía el mentón. ¿Te acuerdas? Porque ya me imaginaba, conociéndolo a Jaco, ya me imaginaba que de repente por ahí, no sé. Pero la cara no se transformó, ¿no? Sí, se engajó. Pero no, pero mira, al final todo llegó a solucionarse, todo el mundo entendió que era un juego nada más. Jaco también y todo bien. Jaco es muy amigo de Rafael. Hay que ser relajado y hay que saber cuándo no se ha relajado. Muy bien. ¿Verdad? Mentira o chisme que el plato que le cocinas a Jaco, el que más le gusta, es arroz con pollo. ¿Es verdad eso? Está chismado. Chisme, ¿verdad? Mentira. No, chisme. ¿Qué le gusta, el tacu-tacu? Al revés es. ¿Qué le gusta, qué le gusta? Él me cocina. ¿Ah, sí? Zuli, ¿verdad? Mentira o chisme que Jaco es tan celoso, pero tan celoso que por ti se convertiría en campeón de mai-maitai. Maitai. Yo creo que es verdad, sí. No, pero lo ha hecho bastante bien, ¿ah? Para no ser un profesional y por primera vez jugar ese deporte. Pero no lo ha destruido. ¿Qué le ha destruido? No, sí. Está muy preocupada. Tiene muchas marcas en la espalda. No, no, lo están dando, lo están pegando ahí. No puede ni caminar el pobre ahora. Está caminando. Hay que curarle las heriditas, Zuli. Hay que curarle las heriditas. Zuli, es una acuerda. Pésalo. Zuli, coincidente pregunta. ¿Verdad, mentira o chisme que después de la locura de amor que te hizo Jaco, él ya está, él es tu enamorado oficial? ¡Ay! ¿Es verdad o no es eso? ¿Verdad, mentira o un chisme barato? ¿Es tu enamorado o verdad, mentira o chisme? ¿Es tu boyfriend? Bueno, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Están enamorados siempre. Jacobo. ¡Ay, Jacobo! Con la interrupción. Quería decirle a la gatita que si puede ir a la azotea del canal. Esos detalles, ¿eh? Bueno, después la sorpresa. ¿Es su enamorado oficial, sí o no? Están. Bueno, ahí están las imágenes. Cuando yo bajo y lo recibo con los globos, ahí fue donde él me dijo para hacer su enamorada. Bueno, y ahora son enamorados, ¿verdad? Mentira o chisme, por favor. Y bueno, el beso lo dice todo, ¿no? Lo confirma. No, el beso dice mucho. ¡Son enamorados oficiales! ¡Le dije que sí! ¡Verdad, verdad, verdad! Y es momento... No era hora, no era hora. No era hora. Yo lo sabía, yo lo sabía. Es momento de agradecer a una chica tan dulce como Zuli, tan linda, no solamente físicamente, sino también de corazón, que estudia, que trabaja y sobre todo la vemos siempre de lunes a viernes a las 6 y 30 en Esto es Guerra. Y no podemos terminar definitivamente esta secuencia sin presentarles una sorpresa del protagonista de su corazón. Vamos a ver eso. Hola, gatita. Quiero decirte que estoy muy feliz de haberte conocido. Te admiro mucho. Has pasado cosas muy intensas en tu vida. Has vivido cosas muy rápido. Y eso te ha hecho ser la mujer que eres, a la cual admiro mucho. Te quiero, gatita. Estoy feliz de haberte conocido. Espero que la sigas rompiendo acá conmigo en Esto es Guerra. Y nada, te quiero mucho, gatita. Zuli, nuestros mejores deseos de corazón para ti. Mira, sí, muchas gracias. Nada es perfecto. Los dos tenemos defectos y virtudes, pero lo importante es aprender de ellos, aprender de los defectos, aprender de los errores y crecer juntos. Si nos queremos y hay amor, el amor tiene que triunfar. Fuerte el aplauso para Zuli Sáenz en dos ambos. Hoy día, hoy día, la vemos a Zuli en Esto es Guerra. No se lo pierdan. Gracias, Zuli.